Música Música África grita Bachano Música Guaguanco, guaguillare, guaguanco Música Y América te trajeron Y de nombre te pusieron El guaguanco africano Música Baila lo que es y rumbero Música Guaguanco, guaguillare, guaguanco Música Guaguanco, guaguanco Y dígame al mundo entero Que ya no se lo enseñó Guaguanco, guaguanco Para gozar Epa bailar Guaguanco, guaguanco No, 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 no Epa gozar Epa bailar Guaguanco, guaguillare Epa gozar Guaguanco, guaguay Guaguaca, guaguamba Guaguaca, guaguaca Guaguaca, guaguay Guaguaca, guaguaca